señores les voy a hacer un vídeo de cómo ponerle el sensor infrarrojo a este gate ya les hice uno cuando lo terminamos pero les voy a hacer uno como conectar el sensor infrarrojo para cuando alguien pase por aquí se detenga la la puerta no vaya a golpear una persona un carro lo que sea aquí puse la primera parte de este lado pues el que manda el la luz hacia allá que aquí tengo el alambre que va a bajar hacia él hacia aquí hacia todos los alambres lo pasé por abajo aquí le hice un es un hoyo al gris para mandarlo por abajo por el mismo cuando van todos alambres de la luz y eso como ven aquí conecte la luz la corriente en este caso para mí no importa dónde vaya el blanco o el negro porque es un switch el que puse para alimentarlo entonces esto no pueden ir cambiados como sea eso de eso no importa porque aquí adentro si ven aquí adentro dejen les muestro este botoncito que se ve aquí este este de aquí es el que hace la puerta izquierda o derecha según como quieran hacerlo si ven el botoncito azul así es como lo tengo yo programado para 15 segundos para que se cierre automáticamente en que este botoncito que está aquí ese es para ponerle más para programar más controles a otros a keyboard de esos de números de letras ese es para programarlo aquí voy a conectar el sensor ahorita aquí así como ven tiene un un puente ese puente hay que aflojar los los tornillos que están acá para poder sacar fácil porque si quieres estirarlo puedes quebrar esa cosa entonces ahorita voy a sacarlo y poner los alambres como van y ya hacemos un vídeo cuando esté trabajando pero esto es muy sencillo señores esto es esto y robar es lo mismo señores ok ahorita les tengo un vídeo cuando ya estoy trabajando adiós y el señor les vamos a mostrar a cómo quedó el sensor ya está instalado y todo ahorita vamos a probarlo esto es para eso miren cuando alguien pase por aquí se detiene y se va para atrás pues ahí está ya señores eso es bien sencillo me tomó unos par de minutos conectarlo allá atrás pero como ven aquí ya ya está trabajando esta cosa ahora nada más hay que esperar a la a la dueña que venga y lo y lo lo revise a ver a ver si ya nos dan nuestra propina miren señores vamos a pasar lo puse más o menos como a 16 17 pulgadas de alto miren porque si lo pongo muy abajo muy abajo y si el carro queda atravesado queda atravesado y la parte de abajo no pasa la luz y pues se va se va a golpear el carro un niño un niño hay pasa un niño de los que apenas empiezan a caminar ahí también lo detecta ahí está gris blanco y café juntos y el azul en la orilla esa es la secuencia le quité el puente ahí está señores listo saludos adiós a 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